que poca madre, pinche vieja, que poca madre pero lo vas arrastrando lo traes entre las llantas, que poca madre tienes lo traes entre las piernas, lo traes entre las llantas está sangrando, está sangrando, si no te vas a hacer cargo de él, regálalo, míralo como está, está sangrando, entiendes? ah, que bueno, porque parece que pico no te da no, pinche vieja, no manches ya lo trae entre las llantas si, yo lo, yo por eso me espanté por eso no se puede, por mira las lesiones síbete, podes grabar aquí las lesiones, por favor ven un poco no, no puede ser no lo puede sacar aquí, por lo que no es que poca madre, pinche viejita ay, pero es que señora está en mis parederas si no, y tu pendeja no puede regalar a mi madre pero ya está no, no puede ser no, no, no puede ser la denuncia, como se puede camioneta, ciena y poca madre